Buen día, mi nombre es Ricardo Daniel Fogar, formo parte del staff de profesores de la Universidad Católica de Salta de Delegación Resistencia desde el año 2004. Conmigo van a dar Derecho Penal Parte Especial. En cuanto a la bibliografía, el doctor Manuel de Campos, juez nacional y titular de nuestra cátedra, sugiere los dos tomos de Derecho Penal Parte Especial de Carlos Creus. Como es una edición agotada, les debo aclarar, no lo van a conseguir en librerías, entonces háganse de ellas con fotocopias de compañeros que ya hayan cursado la materia años anteriores y con seguridad también la van a encontrar en cualquier biblioteca pública. Además, los tomos de Carlos Creus van a necesitar tener un código penal a mano de reducidas dimensiones lo más actualizado posible. En cuanto a la fecha parcial, que también es de interés de ustedes, van a ser el parcial propiamente dicho el día 16 de octubre y el recuperatorio el 4 de noviembre. La modalidad, como siempre, es multiple choice y lo rinden en su domicilio. Así que nos estamos viendo con las recomendaciones del caso dada la pandemia por la que estamos atravesando. Quédense en sus casas, salgan lo menos posible y cuida a su mayor. Gracias.